Hoy nos vamos a tomar un avión y nos vamos a ir hasta Lima, Perú. Quiero que conozcan el Museo Larco porque tiene cosas extraordinarias como un jardín impresionante, está rodeado de plantas, así como lo estoy yo en este momento. Tiene obras de más de 5.000 años, pero la gran diferencia del Museo Larco a muchos otros del mundo es su restaurante. Tiene una cocina de altura y hoy nos fuimos a probar todos sus platos veganos. Así que vamos ya a ver esas deliciosuras que tienen. Veganos del Mundo Hoy en Veganos del Mundo nos fuimos al Museo Larco en Lima, Perú. Lima se caracteriza por estar fría y nublada la mayor parte del año. Le dicen la gris. Afortunadamente, el día que decidimos visitar el museo nos tocó un día hermoso y soleado. El Museo Larco está ubicado en la Avenida Simón Bolívar y exhibe obras con más de 5.000 años del antiguo Perú. Pero no fue solamente eso lo que nos llamó la atención de este precioso museo, sino también su restaurante y su precioso e inmenso jardín. Una vez entras al museo, te salta a la vista los colores de sus flores bugambilias en todos los colores. Rosados, rojo, blanco y cuelgan de las paredes y te siguen por toda la entrada. Camino al restaurante sigue la belleza porque está en medio de un maravilloso verde y frondoso jardín espacioso donde algunos de sus visitantes, incluyéndonos, decidieron jugar. También puedes caminar mientras espera la comida en el jardín. A pesar de que el menú incluye proteína animal, decidimos dedicar este vegano del mundo al Museo Larco porque es un ejemplo de que hoy en día el restaurante o establecimiento que venda alimentos y no tenga opciones a base de plantas se quedó atrás. Y cuando decimos esto, no se trata de ofrecer solo lechuga y tomate cuando tu menú incluye un platillo a base de plantas. Hay que ponerle esmero. Las opciones que había en el museo eran deliciosas y variadas. Había sopa de zapallo y camote, una ensalada de quinoa espectacular, espárragos a la brasa, en fin. La estrella de la mesa fueron los ñoquis de espinaca. Estaban deliciosos. Todo estaba acompañado por la limonada refrescante y típica del Perú que se llama hierba luisa, que es básicamente limones con nuestra querida hoja hierba de limón. Es súper refrescante y deliciosa. Y para terminar, nos sorprendieron con un postre también hecho a base de plantas. Esto fue Veganos del Mundo.